Bueno amigos, soy Rubén de Cocina Suarco y mirad, hoy os voy a explicar qué vamos a hacer en 90 centímetros, 60 y 30. Pues nada, qué mejor que dos columnas. Fijaros, columna de 60 centímetros, horno en este caso grande, microondas, tuerta superior con balda, tablero de edición en milímetros hidrófugo, cierro todo el residuo con freno, la puerta con luñero, y la parte de abajo la configuramos de tal manera que el microondas si no nos quede a buena altura. Cajón pequeño y cajón grande. ¿Que el horno es de 45, que es más pequeño? Pues siempre, o se puede bajar para un microondas más bajo o se puede añadir algún cajón. Al final estas columnas son totalmente modulables, pero como somos fabricantes no tenemos problema. 60 y hasta 90-30. Dos puertas unidas, con tirador luñero, con su regleta para perfectamente poder abrir la puerta, debería bajar de la puerta, de la puerta rodadera de entrada. Mirad qué maravilla en 30 centímetros. La parte de abajo que siempre es, entre los otros, puñetera de narices. Mira, me agacho un poco, abro y para donde necesito un cajón. Segundo cajón, lo mismo, botellas, lo que quieras guardar y sin agacharte. Y aquí, ya lo tienes que agachar y tienes acceso a todo y el resto del mueble de despensa. Así que chicos, 90 centímetros, columna de 60 y columna de 30, horno, microondas, despensa, cajones, en 90 centímetros todo solucionado. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!